La ciudadana de Estelí, acompañada de su abogado legal, demandó justicia ante las autoridades contra algunos de sus hermanos y demás personas que en días recientes supuestamente atentaron contra su vida. Nuestro corresponsal en la zona nos amplía ese hecho. No los van a matar, me decía mi madre. Maybolix Ayana Rodríguez Aguilera, quien habita en el barrio Dios Provera, en la ciudad de Estelí, donde recientemente ocurrió un violento enfrentamiento por un conflicto familiar, denunció que sus hermanos, junto a las otras personas involucradas que llegaron a atacarla, no solamente dispararon y lanzaron piedras, sino que hasta intentaron quemar la vivienda donde habita ella con su madre, María Digna Sánchez, y resto de familia. Eran tiros, balazos por todos lados, piedras que caían, dañaban las ventanas de arriba, un llegue de mi esposo, tiraban balazos, le tiraban cuchillos que venían a matarnos. Y no es justo que mi madre esté enferma y que damos a su propio hijo a venir a matar a ella también. Estos están a manos de Dios y de las autoridades. Maybolix Ayana, acompañada de su representante legal, también negó los señalamientos que le hacen sus hermanos de darle maltrato a su madre, así como de mantenerla encerrada y de no permitirles de que ellos puedan visitarla, y por lo cual se habría iniciado anteriormente otro proceso judicial. El objetivo que ellos persiguen no es cuidar a la mamá, no es velar por los derechos de la mamá, sino que el objetivo es la casa de habitación de su madre. No podemos aplaudirlo, en esto tiene que haber justicia de la manera que ha pasado. Hay fotos donde ellos se mantenían en las esquinas y también todavía tenemos noticias que personas que andaban con ellos están pasando con otro. El hecho sangriento que se registró la madrugada del 17 de enero y que dejó un muerto y dos heridos de bala, cinco personas están siendo acusadas por los supuestos delitos de asesinato agravado en grado de frustración, violación de domicilio, portación ilegal de armas y daños a la propiedad. En este lío, Juan Francisco Dávila, Acción 10.